hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo jugando a que aftin al buen día toma ya y bueno pues vamos a jugar espera que ponga a ver pero que no haya recuerdo que estoy muy tranquilo enciendo la luz y vamos a ver vale tenemos que hacer el techo o sea está mi casa literalmente aún no la habéis visto ahora las señas primero voy a dormir pues eso es sólo eso sólo llevo eso pero me ha costado muchísimo me ha costado por lo menos por lo menos ah yunke 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 donde estas guapo yunke 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 voy a poner por toda la casa vale ahora estoy poniendo por aquí parece que alguien esté viviendo está al lado de una aldea esto me asusta un poco voy a hacer el techo de esmeralda creo no sé voy a hacer un pequeño corte chicos para hacer el techo chicos ya casi está nuestro techo vale ahora voy a hacerme una cuenta vale y voy a a jugar a servidores vale si nos importa es que yo quiero jugar a servidores por favor vale y mañana seguimos con otro vídeo de crafting a bundy vale o mañana o pasado mañana no sé no sé y ahora voy a hacer las ventanas y ahora voy a hacer las ventanas vale 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 voy a hacer las ventanas estas y ahora voy a hacer las ventanas vale vale Hago esta ventana Hago esta ventana Y hago mi cuenta Luego voy a hacer una pausa Para que no la veáis Porque si no Ya está y ya Joder, tío Nos está dando el vídeo, ¿verdad? No llevamos ni 8 minutos Bueno, aproximado a 8 minutos Ah, y también os tengo que decir una cosa Darle a like Suscribiros Y activar la campanita Por favor, chicos Vale, pues vamos a dejarlo aquí Vamos a ir a servidores Guardate el mundo, guardate Después te hacen el tío Vamos a hacer una copia Por si acaso Usted ha entrado Me he confundido Voy a lerme Voy a lerme La princesa La gaitos Que expresiones y un cara Es como Vale Y vamos a salir No sé si voy a lerme Porque todos me quieren matar Lo que no saben es que yo Tengo una scar en la mano Y todos me quieren matar Lo que no saben es que yo Tengo una scar en la mano Bueno, vamos a jugar Y aquí voy a cortar el vídeo Porque Quiero jugar O sea No quiero que veáis mi cuenta Y mi correo electrónico Y mi correo electrónico Y mi correo electrónico Chicos Lo que me está costando Hacer esto Se está haciendo Muy pero que muy tarde Esto chicos Ya estamos No voy a hacerlo Lo siento Pero voy a intentarlo otra vez Vale chicos Estoy perdiendo más tiempo en esto Eh chicos Vamos a cortar el vídeo Ya sé que ha pasado poquísimo Vale Ha pasado Pero bueno Todo el vídeo Eh Adiós